Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que va a jugar el CSK de Moscú. Está en la segunda línea, sabemos que está primero con 28 el Esparta de Moscú y el Zenith con 28 y CSK de Moscú y Teres Grozny en la segunda línea, tercero y cuarto con 21 puntos los dos. En la línea del CSK va a recibir al FK Amcampern, como dijimos la jornada 13, sexto está el Amcampern con 20 unidades, ahí no más, un puntito solo, también está con ganas de acercarse a la punta. El CSK viene de 3 derrotas consecutivas, 3-0 frente al Mónaco por la Champions, 3-1 contra la Esparta de Moscú contra el puntero, 3-1 también de visita. Y perdida también de Moscú contra el Lokomotiv 1-0 por Premier, empataba 1 con el Mónaco de local y le ganaba 1-0 al UFC UFA el 14 de octubre de 2016. El Amcampern viene de ganar 1-0 al Rostro por la Premier, 1-0 perdida con el Krasnodar también por Premier, empataba con el Lokomotiv como local, como visita empataba 1-1 con el UFA. Como local empataba sin goles contra el Kirillia Sobetón. Últimos partidos en TSI, el último lo ganó el Amcampern 2-0 de local, y en Moscú le ganaba 2-0 el CSK el 9 de agosto de 2015, 1-0 ganaba el Pern de local el 13 de abril de 2015 al CSK. Bueno, vamos un poco a las alineaciones. El equipo CSK viene con Akim Feyev en portería, o va como es local, ¿no? Fernández, Berezuki, Ignacevic y Shemnikov, medio juego para Werblom y Golovín, Ionov, Milanov y Tosic, un poquitito más adelante de la Sina Traoré. El Amcampern va a ir con Selikov como portero, una línea de 3, un 3-5-1-1. Sihit, Sikija, Zanev, Zagzev, la defensa. Medio juego para Gijolaev, Komolov, Kol, Balanovich y Milichkovich. Kustyukov, un poquito, una especie de media punta, y Bodul como atacante, digamos, más adelantado. Por el lado de los goleadores, Seremenko tiene 3 para el CSK, que está expulsado, en la fecha pasada lo han expulsado. Y Zagzev tiene 2 para el Amcar. Vemos triunfo, igual del CSK, están ahí nomás, pero bueno, está de local, necesita levantar. Queremos que entre 1-0 a 2-1, nos ingregamos por el 1-0, apenas, ¿eh? Con Gol de Traoré, menos 2.5 en cuanto a goles, vemos acá. CSK, por el lado de los porcentajes, 50% para el CSK, 30% empate, 20% para el Amcar, para este partido. Abajo tenés Instagram, para Parley Combinadas, no te olvides de agregarte ahí. Ayuda por el YouTube, como siempre pedimos, grupo de Facebook, Facebook personal, todo está en descripción. Nada más, gran abrazo de gol para todos.